¿Cómo es que tenemos que estar aquí presos en su casa porque no podemos estar ahí libres? Porque entonces viene un delincuente y le quita la vida a uno. Alberto Doñé, de 57, y María Álvarez, de 67 años, son las más recientes víctimas de la delincuencia. La pareja resultó muerta a manos de dos delincuentes que asaltaron su negocio y cargaron un arma de fuego, entre otras pertenencias. Cuando venían los dos con un motor de mano, y cuando el señor estaba llegando ahí, lo metieron para allá, ahí lo agarraron a él, se embojotó uno, diga, quitarle la pistola. Entonces el otro, el otro le hizo un disparo, la mujer salió, diga, con un cuchillo, la mujer de él, le hizo un disparo a la mujer, y luego le hizo dos disparos al hombre también. Entonces a este lo tenían secuestrado ahí. Cuando la señora vio que tenían a su esposo en el suelo, entonces ella quiso darle al atracador. Entonces el otro, cuando vio que la señora le iba a matar a su compañero, le tiró un tiro a la señora. La pareja recibió los disparos de varios individuos que llegaron, que como se observa en este video, hasta su negocio justo en el momento en que se disponían a cerrar el local. Oh, pero esas personas estaban ahí, bien dicho, en su casa, y llegaron en el caso de un individuo, y le entran a tiro a, se emburujan con él, y le entran a tiro a ella, y eso fue lo que sucedió, y murió ella y murió él. El homicidio provocó la indignación de sus vecinos, quienes aseguran el sector se ha convertido en un nicho para los delincuentes, e insisten que es necesario que haya más vigilancia en la zona. En solo días, dos parejas de esposos han sido ultimadas por los delincuentes en el interior de sus viviendas, en hechos ocurridos por separado en el sector laureña de Santo Domingo Este y el municipio de Nagua. Lenzi Alcántara, RNN.